Resulta todo, empezó porque mi hermano estaba tomando el domingo. Empieza el quilombo todo el domingo nomás, por la tarde. Mi hermano estaba tomando y uno de ellos le había tocado, le quería tocar la chica, la novia de mi hermano, siendo mi cuñada. Mi hermano le rescata, le dice, ya está, rescatate vos con mi novia, o si no vete a la tuya, que es más puta. Así le había contestado. Y el otro le dice, vos que te rescataste con mi novia, con mi mujer. Pues yo te voy a terminar matando. Ese que ve, le dice mi hermano. No te vengas del pico con mi familia, le dice. Le agarró, cuando el otro le agarró, le sacó un machete de la cintura, le quería pegar a mi hermano. Mi hermano se trodece. Sale corriendo porque no tenía nada en la mano. Y mi hermano alcanza de agarrar una chica, le pega. Y se me la agarró. Suelta la chica y mi hermano empieza a agarrar un palo. Se me la agarró ahí nomás. Calma el quilombo. De ahí yo empecé a menacer, decían que le van a quemar a todo. Resulta, cuando yo hoy día vengo, antes de venir, anoche me toman el teléfono, me decían que la gente que ella, le ven a ahorrar, le ven dicho que le van a quemar vivo. Y a todos le ven quemado. Mi hermano tiene siete años. Estos son mis hermanos. Estos son mis hermanos. Estos son mis hermanos. Estos y yo. Todo esto. Estos son mis hermanos. Él tiene este internado. Ella, ella y él, este bebé. Los cuatro más chicos están internados. Con quemaduras graves. Y mi primo, también está. Él no aparece en la foto. Pero él está internado también. Mi padre, lo mismo. Mi abuela, tiene unos setenta y pico de años. También está internado. A todos me lo dejé internado. Cuando la picha la policía, al otro día lo largan. ¿Cómo va a hacer eso? La gente ya está cansada. Está cansada la gente. Todo el día entran a robar en todos lados. Si yo llego a ahorrar, lo termino matando todo eso, a mí me van a dibujar. Y por seguro que no me salta nada. Pero yo pido que lo agachen. Que haga justicia. Que los piches nunca más los suelten. Que nunca más. Ha tenido problemas realmente con todo. Y no tan solo en este barrio. Ha tenido distintos barrios. Ha tenido en el Mariano. Ha tenido problemas en el 8. En la Católica, en todos lados. Todos los barrios ha tenido problemas. Y son reconocidos por la policía. Viven del Chioquita a la Parra. La Manzana 8. Todo el Chioquita a la Parra. De ahí a la vuelta. Toda su familia numerosa. El Partido de la Junta, el Partido de la simplified a la Parra. A la técnica de la producción, el Partido de la beispielsweise. Y ya está instalada. Gracias.